Música Y para la playa a mi me gusta recogerme Mígame guajito, a ti no te gustó el estresadísimo No puedo sentirme bien teniendo genital masculino Para el ejército yo funciono como un hombre, todavía Yo soy una de las mejores tanquistas del país Fue un caso de jarana, pero bueno, ya todo el mundo le dice Pancho De pena le dice Pancho Entonces piensan darle vida a Pancho ¿Ya me entendí? Venido a la revolución cubana Venido a la revolución social No hay revolución sexual Luchemos por los derechos LGBTI Como parte de los derechos humanos que defiende la revolución cubana Queremos seguir experimentando socialismo No vamos a regresar al capitalismo Tú quieres ser mujer Y pidiendo, premire, premire mujer Tranquilízate como vives Que no te opere, que tú no eres mujer Realmente todavía la mamá le dice él O sea, es un sentimiento complejo en una familia religiosa Entre las cosas que más me buscaría y están entre las metas que me falta cumplir en la vida creo Que es lograr de reasignarme Eres un hombre Y eso es un problema muy serio Y no puedes ir en contra de la creación ¿Viste que todo te puede darme? ¿Con ti? Muchísimas ¿Viste que lo hemos operado todos juntos? ¿Sí? Depende de quién eligen Y hay gente que nada más que han venido un año aquí y ya están operadas Entonces es algo ilógico Y lógico